Música Música Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Mira, mira, mira el agua. Ya, está bien, ya, está bien, ya. ¿Por qué tengo que viviéndolo bien? No, hombre, ya fue suficiente, ya fue suficiente. Ya, ya. O hijo de moja. Oye, Cispa, cortémola ya. No le va a decir nada de esta pendeja, c****. ¡Ya, Cispa! No vale la pena no deiek la2a. ¡Ya! que no es necesario si voy caminando para allá y están todos los pelos pegados al lado de la cama por donde uno camina agarra una escoda y limpia los pelos que te cuesta si es tu y o no bueno pero bueno limpia tu pelota que corte el huevo no me wei me vine a hablar de hijo de la que se vaya el huevo nomas más encima ayer dice podría ir a ganar la competencia pero me dejé perder ojalá hoy día la hagan chupete ayer tenía mi toalla limpia limpia totalmente limpia y justo aparece cochina al lado de la cama de la Fanny en una silla oye que no ocupo mi toalla nada no se ve no se ve no se ve justo este huevo no fue porque tenía la toalla limpia en su cama yo y que se la puedo ocupar como tanto contacto tenía y pregunta que se sucio la toalla idiota y como tu le escuchas anda a alguien se le gusta a alguien que se sucio la toalla y que esta mierda yo vi cuando no se votan en el water no se votan en el water la va que vaya discutir chispa en tu casa donde lo votais chispa le falta el respeto le falta el respeto a las mujeres maricon eso es lo que dije chispa chispa chata me tiene chata si si asi el show no cacho no escuché nada pero estaba peleando con la Fanny chispa si se si se cada uno sabe lo que hace que igual lo principal es que la tolerancia como que si yo me pusiera a alegar por los pelos que daían de hombre el otro día en el lavamanos chispa yo fui calladita lo limpie ya porque si te tiene tanta mala asi porque no no voy a dar el walkie pan supuestamente aquí el walkie pan lo he peleado todos los dias todos los dias todos los dias y despues papa ya ay walkie ay walkie a la otra a la camila cuanta mierda no le tiro el otro dia bueno ahi o no y despues anda a la guay le encanta la pantera le encanta anda con el jovencito arriba que pasa por que porque sabe que es el sueno poli ahora mostro los famosos por que porque sabe que tienen poli me encanta generar esta guay yo le he faltado el respeto durante dos semanas y media ¿cachai? entonces esa es la guay que le molesta a ella porque le he hecho maltrato la he maltratado ¿me entendis? y esa guay es pea la he guayado todo el dia no no porque no es la forma es una mujer ¿cachai? no te metais de nuevo con la Fanny no le hables mas porque la mina esta caliente porque se siente maltratada hueon y es evidente ante todo hueon es evidente ante todo en que tiene un maltrato con ella no tiene un maltrato con ella si chispa hueon si todos se dan cuenta hueon no te tapies los ojos hueon tendre un maltrato entonces tendre un maltrato entonces no te metes